Ya estamos en una nueva edición de Quién quiere ser candidato de cara a las PASO y estamos con el tercero en la lista de los candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires de la lista que lleva arriba de todo en la cabeza a Patricia Borges como candidata a Presidenta y a Cristian Ritondo como primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires. En este caso está con nosotros Nicolás Mazot. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo te va? Bien, Diego. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nico, Esteban, un gusto. Gracias por la invitación. Guarda que arrancaste medio abajo y mirá que acá nosotros estamos muy atentos para entrarte por donde sea. Para que se den cuenta cuando suba. Ah, perfecto. Ok, va de a poco. ¿Cómo va la campaña? Bien, bien, bien. Viste que es raro, ¿no? Hablando un poco de estar arriba y eso, la verdad que los spots y todo el premoldeo de la campaña es bastante complicado, ¿no? Porque a mí me pasa y estoy en esto y sentís que hay poco mensaje genuino, ¿no? Es como todo muy estudiado, todo mucho focus, mucha encuesta, mucha corrección y la verdad es que entiendo que la gente le presta atención lo mínimo indispensable las últimas 48 horas. Eso lo ves en todos lados, digo, lo ves en tu espacio también. No, en todos lados. El mensaje tan prefabricado. En general, por supuesto, obviamente creo que hay excepciones y creo que uno de los atributos que más premia a la gente es lo genuino, ¿no? La gente ha buscado una vuelta a lo genuino. Yo creo que, digamos, hace por ahí 15 años cuando esto no era una costumbre y veíamos el micro-targeting de las redes sociales era como una novedad, la gente caía un poco, pisaba el palito. Después cuando se hizo costumbre ver, no quiero dar nombres, digo, pero los candidatos que grababan spots distintos para las provincias o spots distintos para... Cambiaban el acento, digamos. Y en eso de celebrar lo genuino, ¿crees que explica parte por ahí del efecto Millet? Sí. Que más allá, le puedo decir cualquier cosa, pero que es genuino, es genuino. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mirá, te voy a decir más. Yo creo que independientemente de las simpatías, de lo que cada uno representa, pues son bien distintos, pero me parece que es un atributo que sobre todo tienen Millet, Patricia y Cristina. Y no es casualidad que sean probablemente los tres o tres de los principales dirigentes en términos de legitimidad, de seguidor fiel, de lo que se llama el voto duro. Claro, si querés ahí te sumo cuando hablas de la fidelidad, la cuestión de emocionalidad, ¿no? Sin lugar a dudas, con sus enormes diferencias, los tres apelan mejor a la emocionalidad que el resto. Y la credibilidad. La credibilidad también, porque de vuelta, el electorado de los tres piensa muy distinto, pero siente que le están diciendo la verdad. Y además siente que los representan, hay un montón de cuestiones, pero obviamente que son mucho más emocionales que racionales. Ahora, vos fijate que, ya que introducís el tema, hay algo que pasa muy evidentemente, sumando a lo que vos decías, que se vuelve muy aburrida la discusión política. Porque al estar todo tan prefabricado y todos tan caseteados, y todos tan orientados hacia dónde tienen que responder, de qué manera y demás, todo se vuelve muy aburrido, ¿no? Yo, te lo simplifico de esa manera. Yo una vez, para romper el aburrimiento, me comí un corte en la tele. Sí, ¿sabés qué? En América. Sí. ¿Sabés qué? Lo vimos hoy de vuelta. Me comí el duplex como un campeón. Lo vimos hoy de vuelta y yo no lo recordaba. La verdad, no lo recordaba para nada. Tuvo coincidencia en que pudo haber sido muchísimo peor. No fue tan grave. No, no fue tan grave, pero me causa gracia por esto del caset, porque la verdad que, por supuesto, me río mucho, me reí desde ese día, pero la verdad es que la ventaja fue que yo, para bien o para mal, en general nunca tuve caset, ¿no? Entonces, creo que esa fe, porque más allá de alguna excesiva gestualidad o alguna palabra que hubiera cambiado, decía lo mismo en On, que no, pero bueno. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Antes de continuar con lo que nosotros llamamos un ratito de periodismo, que son algunas preguntas que te queremos hacer, le queremos dar la bienvenida a Beto, que es un cuarto integrante de esta mesa, participa de manera virtual, no se sienta todavía, no le hemos dado asiento, aunque hoy no es libre, pero participa de manera virtual, te va a hacer algunas preguntas y te va a dar opciones también para que vos puedas responder. Si acertás, irás por un camino, cierrás, irás por otro camino, pero así es Beto, es el host. Lógicamente, elige tu propio entorno. Es meritócrata. Si acertás, el camino es bueno y cierrás, el camino es muy malo. Claro, te vas a llevar bien porque es meritócrata. Bueno, veamos. Dale, Beto, a ver. Nicolás, ¿cuántos municipios tiene el conurbano bonaerense? 24, 135, 32. Ojo que es capciosa, ¿eh? 32. Ah, a ver. Oh, no, ha fallado. Es aguchado y repudiado por todo el conurbano unido. Debe abandonar el planeta Tierra directamente, ya que no hay ningún lugar en el mundo en el que no haya alguien del conurbano. Es cierto. Yo creo que, dirá que yo estudié mucho con él. Yo hubiese respondido lo mismo que Nicolás Mazote. De hecho, vos asentiste frente a la respuesta de él como que era correcta. O sea, esa cámara detectó que yo también estaba equivocado. 24. Sabés, sabés que... Lo que pasa es que hay una discusión ahí también. No, no, porque... ¿Sabés por qué me tira más? Justamente esta semana estuve en Navarro, en Las Heras, en Marcos Paz, que es la primera, la ruta 40 al fondo, que tiene mucho más que ver con el interior, porque ya está fuera de la ruta 6, digamos. Ajá. Y tiré a más porque siempre siento que si contestás 24 te los olvidás, pero claro, está adentro. Así es. Hay más de Beto, tené cuidado. Dale Beto. Nicolás, me pintó liquidar. ¿Cuál es la retención al poroto de soja? A 45%. 30%. 33%. ¿Por qué el poroto de soja? 33. A ver. ¡Es correcta! Avanza un casillero y los productores agropecuarios están recontra rechochos con usted para demostrarle su gratitud. Dibujan su cara en los cultivos de soja y su rostro hegemónico puede verse desde la estratófera. Mirá qué lindo lo que pasó porque respondiste bien, Nicolás Mazot. Qué barro. Es un montón, ¿eh? Es un montón. Hay una más de Beto antes de pasar algunas preguntas que tenemos para hacerte. Nico. Chú, chú. Si me bajé en la estación Mercedes. ¿Qué tren me tomé? 11 Bragado. Retiro Junín. Constitución Mar del Plata. Retiro Junín. ¿Cuál? Retiro Junín. A ver qué dice Beto. ¡No! Ha errado. Por su culpa se cierran todos los ramales. El 90% de la provincia se transforma en pueblos fantasmas. Y los fantasmas lo van a buscar a su casa y lo dejan como a la protagonista del exorcista colgado del techo y vomitando. Todo eso porque respondiste mal. Mirá vos. Igual de toque después dijiste 11 Bragados y efectivamente era 11 Bragados. Pero bueno, lamentablemente Beto es así. Ingresamos... ¿Qué te pareció Beto? ¿Lo sumamos a...? Menos mal que son tres preguntas porque la voz es un poco... Estriente, ¿no? Estriente. Es estriente. Si eran dos más. Están todos llamados. Están todos llamados porque es su primer trabajo en los medios. Está bien. Tiene mucha más energía de la que el puesto requiere. Claro. ¿Sí, no? Totalmente. Pero tiene poca pila también. Sí, se le va gastando. Ingresemos a algunas preguntas que te queremos hacer. Hay algo que me llama la atención, Nicolás, de tu decisión de conformar parte del espacio de Patricia Bulli porque si algo en lo que vos te caracterizaste junto a Emilio Monzó también que era el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, vos eras jefe de bloque, también Rogelio Fijero en el Ministerio del Interior, era el de ser los más dialoguistas, los más negociadores dentro de ese espacio, lo cual para mí es virtuoso en la política, pero que Mauricio Macri veía con mucho encono y de hecho después se los ha facturado infinidad de veces. Por eso me llama la atención tu decisión de formar parte ahora del espacio de Patricia Bulli, que esta ya es mi lectura y vos vas a tener una distinta y te quiero escuchar. Es una persona también que va más por esa línea, de hecho sus spots también van por esa línea de no negociar, no dialogar, hay que ir con todo. Incluso bancar los cambios estructurales con gente en la calle. Mirá, me lo preguntan mucho y la superentiendo la pregunta, pero yo creo que parte de un preconcepto sobre Patricia que es equivocado. Cuando vos cambias el preconcepto empieza todo a cerrar. Y es el preconcepto de que el diálogo o el consenso es neutralidad. Eso es falso. Es decir, creer en los acuerdos en la política hace a la misma política. Y te aclaro que Patricia es una creyente y defensora de los acuerdos. Yo siempre digo, uno de los acuerdos, no sé Nico si vos en esa época estabas en el Congreso, uno de los acuerdos más importantes de los últimos 20 años, independientemente del fondo, fue el esfuerzo parlamentario que significó el Grupo A en el Congreso, que lo lideraron Graciela Camaño y Patricia Bullrich. Juntaron 13 bloques parlamentarios de la oposición. Diciembre de 2009. Entre muchas otras cosas, para frenar en las comisiones respectivas tratamientos de reforma para que se habilite una reelección de Cristina, que en ese momento se parecía que en el 2011 era la única reelección y ya entraba en su último periodo. Entonces, su propio historial avala que ella no descree de los acuerdos. Ahora, lo relevante acá es que discutamos, no acuerdos sí o acuerdos no, es qué tipo de acuerdos o cómo son los acuerdos. Yo digo, el consenso no es neutralidad y los acuerdos no eluden los conflictos. Los acuerdos son la salida de los conflictos. Los conflictos existen, digamos, y por conflictos no hay que imaginarse algo violento, hay que imaginarse un conflicto de intereses, en donde hay distintos sectores de la sociedad que buscan diferentes direcciones. Entonces, eso es un conflicto y esta idea zen de que podemos acordar todo de entrada y que nadie se va a sentir afectado. Eso es mentira, eso no existe. Entonces, creer en los acuerdos es entender que no hay neutralidad, que uno a los acuerdos le da un contenido. Yo creo en los acuerdos, pero tengo un contenido determinado en los acuerdos que yo considero que van a sacar el país adelante, que por supuesto coinciden mucho con los de Patricia. Y además considero que los conflictos no los podemos eludir, los tenemos que encarar. Y los acuerdos tienen que aparecer al final del camino, no al principio. Los acuerdos son un punto de salida, de llegada, digamos, no un punto de comienzo. ¿Está claro? Pero eso que vos decís en términos conceptuales no va con la línea de Patricia Bullitt de si no es todo o es nada. Pero sí, Diego, el es todo o es nada. Es en un spot en donde ella habla de tres cosas. Mafias, corrupción y narcotráfico. Es decir, traeme a alguien que me diga que sobre esas tres cuestiones que ella habla en el spot, se puede salir con algún gris, se puede salir con algún grado de conversación. Ella dice que hay que resistir los cambios estructurales en la calle. De a entender que... Pero perdón, ¿quién puede estar en contra de un cambio que elimine o erradique o disminuya los niveles de narcotráfico? De a entender, al menos mi lectura de esos spots es protesta social. Sí, yo he entendido otra cosa también. No, pero esperá, voy a agarrar el guante porque está buenísimo. Es decir, claro que tiene que ver también, no pensemos una protesta social. Lo que ella dice es, tampoco podemos, por el qué puede pasar y por hacer caso a determinadas advertencias que suenan más a amenazas de distintos sectores de la política, de algunos movimientos sociales, de algunos sindicatos que no están dispuestos a revisar nada de todas las políticas que nos han llevado a este fracaso. Y yo no estoy... Ustedes me conocen mejor, Nico y Diego, yo no vengo acá a decir que el fracaso es culpa de alguien. Digo, yo me hago cargo de la parte que nos toca a nosotros, pero estamos parados donde estamos parados. Y no puede ser que la discusión política sea, miren, como a veces escucho, bueno, esto está mal, tenemos que mejorar. Hace tres años y medio que no le encontramos el agujero al mate, pero ellos son peores. Y que no haya una discusión respecto a la salida. Entonces, lo que nosotros decimos es, no podemos estar haciéndole caso a esas advertencias y dejando de actuar bajo nuestras convicciones y bajo el mandato de la gente que si nos vota nos va a poner ahí, solamente para tratar de evitar que algunos violentos... ¿Entendés? La protesta social tiene diferentes aristas. La Argentina está muy acostumbrada a la propuesta motorizada, garpada, bancada y logísticamente organizada desde la política con objetivos concretos. Por supuesto que en muchas oportunidades hemos visto movilizaciones espontáneas también. Y hay que saber diferenciarlas, porque a las primeras no podés claudicar. No podés. Y eso no significa violencia, significa firmeza. Autoridad y autoritarismo son cosas distintas. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir y que le ha pasado a varios gobiernos, generalmente no peronistas, es que te dividan, como a veces dice Patricia, la legitimidad del poder. Si a vos la gente te vota y te da la legitimidad, vos tenés que abrazar el poder, porque te pertenece. Y el poder tiene reglas, no podés hacer lo que quieras. Eso es autoritarismo. Autoridad es ejercerlo. Y para ejercerlo hay que garantizar que el espacio público es público, no es para que nadie se lo apropie, que la gente tiene un derecho sagrado, que es el derecho a la protesta, pero que hay un derecho igualmente sagrado con el cual hay que convivir, que es el derecho al trabajo y a la libre movilidad. Y eso es un debate que en la Argentina nos tiene a todos cansados. Tiene solución. Y no tenemos que caer en la trampa de que nos digan, bueno, va a venir a generar violencia, es falso eso. Va a venir a ejercer autoridad, que son cosas distintas. Estamos con el precandidato diputado por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Mazot. Hay algo ahí también que tiene que ver con la construcción de consensos, que pareciera distinta la mirada que tiene Patricia Bullrich de Horacio Rodríguez Larreta, y que se va reactualizando día a día. Sin ir más lejos, hoy tuvo una nueva reactualización cuando Larreta, desde Córdoba, acompañado por otros ganadores de elecciones y otros dirigentes, habla directamente de que necesitamos leyes y las leyes se votan por mayoría. Respondiéndole ayer básicamente a Mauricio Macri, que le había tirado una chicana, diciéndole, Horacio cree que necesita una mayoría más amplia, donde participan otros dirigentes de la Argentina, y que Macri cree que no, ¿no? Básicamente. Patricia Bullrich está en esa misma línea, ¿no? En la línea más como lo que piensa Mauricio Macri, que hay un sector con el cual no hay que negociar. ¿Eso es lo que los distingue a Patricia Bullrich de Horacio Rodríguez Larreta? No, lo que los distingue es que lo que determina qué se negocia y qué no se negocia no es el quién, sino el qué. Lo que el límite no es un límite personal o de espacio político. Diego, vos estás hablando conmigo, nosotros junto a Emilio Monzó tuvimos una tarea que la podemos haber hecho mejor o peor, pero nadie puede decir que nosotros no entendamos que hace falta construir mayorías y consensos. Y Patricia era ministra en esa época y los construía con nosotros porque muchísimas de las leyes tenían que ver con su cartera y ella trabajó mancomunadamente con los 23 de los 24 ministros que quisieron trabajar con ella. La mayoría de los cuales no eran de nuestro espacio político. Entonces, lo relevante a la hora de decir hasta acá, este es el límite para acordar o no acordar, es que el acuerdo no termine bastardeando el contenido de lo que estás buscando. Es decir, vos entrás al Congreso con determinadas propuestas que hacen al plan de gobierno que la gente acaba de votar. Teletransportémonos a diciembre. Entonces, lo relevante para decir hasta dónde ampliamos y bueno, vamos a ampliar todo lo que nos permita o en función de todos los que adhieran, por supuesto, tomando consideraciones, sugerencias que mejoren el sentido de fondo de lo que estás proponiendo. Pero yo te quiero poner un ejemplo para no quedarnos en la nada y un ejemplo que en definitiva involucra una autocrítica. Nosotros a fines del 2016, seguramente se acuerden, teníamos que pasar nuestro primer presupuesto plurianual, es decir, tomaba tres años y necesitábamos mostrar equilibrio fiscal o una búsqueda del mismo. Y obviamente teníamos 86 diputados, necesitábamos mínimamente 129. Eso, entre paréntesis, es muy distinto de lo que va a pasar ahora en donde prácticamente la coalición por sí misma ya va a llegar. Esos 129 no es menor el detalle. Pero en aquel momento, para llegar a ese acuerdo que nos parecía importante, bueno, aceptamos una medida que subestimamos su efecto y que terminó siendo bastante nocivo, que fue instaurar un impuesto a la renta financiera, que por supuesto suena bárbaro porque en la Argentina que está todo tan trastocado, parece que la renta financiera, es decir, que exista un mercado financiero en donde se convierte el ahorro de la gente en inversión que genera empleo, bueno, es prácticamente un pecado y que son todos malhabidos, ¿no? Bueno, eso es parte de nuestra cultura que hay que corregir. Pero la verdad es que ese impuesto terminó siendo muy nocivo para las empresas que emitían bonos, obligaciones o se endeudaban de distinta manera para financiar precisamente planes de inversión que generaron empleo y produjo realmente un parate importante en muchos proyectos y terminó siendo distinto al espíritu que nosotros buscábamos. Entonces, entendés el punto de decir el límite del acuerdo no es una persona, el límite del acuerdo es que se bastardee el objetivo que vos estás buscando. En eso cree Patricia. ¿Cuánto putearon cuando Patricia juntó blindaje y FMI en una sola oración? No, yo creo, Nico, que la gente tiene claro que son, bueno, artilugios verbales, son chicanas, digamos, donde vos ves la entrevista es autoexplicativa. Pero en términos comunicacionales es un error. Está bien, pero empezamos hablando de lo genuino, ¿entendés? Entonces, ella, puede ser que, puede ser, te lo concedo, pero no sé cuánto habrá impactado para bien o para mal, pero te garantizo que yo prefiero una persona que tenga ese atributo, que para todo el mundo sea una persona transparente, a la cual vos le hablás y podés estar o no de acuerdo, pero le creés y la ves honesta y que, bueno, y que cometa estas cuestiones. Pues, ¿sabés qué? Es lo que nos pasa a todos. Al final, cuando vos protegés tanto la comunicación, lo que terminás es teniendo avatares, ¿no? No son personas. A mí igual eso no me preocupa, ¿eh? La cuestión de la comunicación y si lo dijo conscientemente o no y la repercusión que tiene en términos comunicacionales. A mí me preocupa que Patricia Bullock crea de verdad que hay que pedirle más plata al FMI. Y eso fue lo que yo interpreté y hasta ahora no vi que lo haya revertido con contundencia eso. Mirá, varias cosas. Primero, ella estaba hablando del CEPO y es imposible, y para poner en consideración, cuando hablamos del CEPO, el CEPO es una restricción al crecimiento. Es imposible que la Argentina se desarrolle sin importar. Porque como todos los países, hay cosas que producimos y cosas que no y muchas cosas que tenemos que comprar afuera para poder producir las que producimos nosotros. Es algo básico y no tiene connotaciones ideológicas. Es descriptivo. Sí, el CEPO no está ahí porque a alguien le guste, sino porque es una manera de contener también, de que no se te vaya el dólar a la estratosfera. Claro, no se te va el dólar a la estratosfera, pero terminan habiendo una discrecionalidad absoluta sobre quién puede acceder o no al dólar. Entonces hoy está la aduana tratando de perseguir importadores, los que no son amigos del gobierno, por supuesto, que han sobrefacturado importaciones porque el dólar está prácticamente regalado. Entonces hay gente que no tiene acceso al dólar para comprar tornos para la industria metalmecánica, que es el corazón de nuestro país, y de repente hay gente que puede comprarse aviones de lujo afuera solamente porque tiene el acceso a los dólares. Entonces el CEPO tiene un costado monetario que tiene que ver con el tipo del cambio, pero tiene un costado operativo que es el más importante del cual tenés que salir, que es que existe una ventanilla única en la aduana y en el Banco Central que a dedo te digan vos podés y vos no podés comerciar, porque eso es terriblemente nocivo. Entonces no se puede salir de eso, como bien decía vos Esteban, sin dólares. Los dólares naturalmente, la Argentina, todos coincidimos creo que en todos los espacios políticos que la Argentina hacia adelante, a mediano y largo plazo, no va a tener un problema de dólares en la medida en que podamos desatar los sectores que los producen. Porque vamos a decir la verdad, vaca muerta, hace 14 años que está descubierto vaca muerta y sin embargo no está operando ni al 10% de sus posibilidades. Eso tiene que ver con que las reglas de juego que garanticen a toda la gente que tiene que poner tanto dinero para sacar del subsuelo el petróleo y el gas y que se transformen en riqueza, no está segura de que las reglas de juego le garanticen un recupero de su inversión. Dígame, ¿quién de nosotros cuatro pondría una ferretería, un kiosco o nos pondríamos entre los cuatro una empresa de servicios petroleros? Tenés una ley petrolera, tenés el plan gas, hay un marco jurídico hoy. Nico, algunas de esas leyes nosotros estamos dispuestos a acompañarlas y probablemente las impulsemos, pero no tiene que ver con eso. El principal problema acá es que, por ejemplo, nosotros queremos que vengan dólares de argentinos, inclusive, que están afuera, los dólares de los argentinos, para no hablar de las multinacionales que también son como una mala palabra. Entonces, les queremos decir que los traigan para desarrollar, para generar empleo y desarrollar estos sectores, pero les decimos, bueno, pero una cosita, no pueden repartir dividendos. O sea, ustedes cuando ganen plata no pueden disponer de ella. Entonces, no hay ley de gas natural ni ley de agroindustria que sirva. Son papeles las leyes en este país en la medida en que vos no respetes. Entonces, la libertad de empresa, la libertad de capitales, digo, no es de garca hablar de esto. ¿Entienden que el ferretero piensa lo mismo? O sea, si vos al ferretero le dijeras, mira, deslomate, pagá el alquiler como puedas, poné la publicidad, competí con Mercado Libre, con toda la oposición online, pagá sueldo, pagá impuesto, y cuando hagas el número y te quede un mango, no podés disponer de él. ¿Vos qué te pensás? ¿Que el ferretero es Lewis? No. O sea, son reglas de la economía. Este país se formó, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hayan venido de donde hayan venido, vinieron acá, laburaron, ahorraron un mango, y había instituciones que transformaban ese ahorro en inversión para otros, que generaban empleo, y ese empleo pagaba un sueldo que a su vez volvía a generar un ahorro, y esa rueda fue la que hizo grande este país, e hizo que todos nosotros, generación tras generación, sintiéramos que podíamos superar a la generación anterior. ¿Ustedes saben a mí lo que más me entristece? Pero de verdad esto no es político, o sea, esto es sociológico, es la manifestación de Ezeiza, es que esta es la primera vez en 140 años, por decir, no quiero ser exacto, que hay una generación entera en la Argentina que tiene la certeza que va a estar peor que la anterior. Eso no pasa hace por lo menos siete generaciones. Eso es lo más argentino que teníamos. Profe, vos recién hablabas entre los preceptos, digamos, para asegurar que vengan inversiones y demás, la libertad de capitales. En su momento, cuando empieza a gestionar Cambiemos, que levanta el cepo, que vos recordás, hizo distintos cambios desde el Banco Central, uno de ellos fue la libertad absoluta de capitales. Digo, hasta extendió los plazos hasta el infinito de la obligación de liquidar los dólares de los agroexportadores. Bueno, hizo un montón de cambios, entre ellos, aquellos que propiciaron la entrada de capitales de corto plazo, que después, cuando se dio vuelta la rueda, se fueron y te dejaron con el quilombo que se desata cuando tiene que venir el fondo y se da vuelta, ¿no? 2018 y el inicio de la corrida. ¿No estuvo de más ir tan a fondo con la libertad de capitales, con la libertad de movimiento de capital? Mirá, el tema es que eso no tiene que ser de un gobierno. Tienen que ser modelos de desarrollo económico compartidos. Grieta hay en todos los países del mundo. Ahora, en muy pocos, y yo creo que es lo peor de nuestra grieta, la grieta está montada sobre el modelo productivo y económico. Digamos, en Chile, por poner un ejemplo, yo no soy tan conocedor, pero digo, uno de los temas más candentes sobre los cuales se discute en la política chilena hace mucho tiempo, tiene que ver con el arancelamiento de la educación pública. Bueno, fenómeno, o sea, ese es un tema que agrieta mucho, que separa mucho, pero que no impide que los chilenos, entre partidos políticos muy distintos, tengan clarísimo cuál es el objetivo del Banco Central, que la política monetaria es de largo plazo, que apuesten a los mismos sectores de la economía para desarrollarse y generar empleo y que respeten reglas tributarias y económicas. En Estados Unidos, la grieta sobre lo que ellos llaman el Medicare, que es el sistema de salud y la universalidad del sistema de salud, es terrible. Pero de vuelta, demócratas y republicanos difieren en varias de esas cosas, pero el modelo de desarrollo económico de Estados Unidos es bastante común, o por lo menos lo discuten cada 40 o 50 años. El problema nuestro es que puede venir otro gobierno que vuelva a tratar de garantizar la libertad de empresa, la garantía sobre la propiedad privada, la estabilidad tributaria o la libertad de capitales, que en la medida en que exista una amenaza electoral de alternancia, digamos, sobre un sector que dinamite eso directamente y no lo comparta, esa medida no va a generar efecto. Las medidas generan efecto en los países cuando los espacios políticos delimitan la línea de cal y discuten intensamente sobre un montón de cuestiones que no afecten directamente el plazo de las inversiones, porque si vos a las inversiones, insisto, no pensemos en las de afuera, pensemos en las de acá, en las nuestras, en las chiquitas, en las pymes, si vos no les das plazo, rentabilidad en la Argentina hay en un montón de sectores, pero si la rentabilidad no tiene plazo de recupero, nadie arriesga, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Entonces, yo no estoy diciendo que nosotros no hayamos cometido errores en el gobierno anterior que sin duda lo hicimos. Lo que quiero decir es que, y vuelvo a los acuerdos, el acuerdo más importante que tiene que saldar la Argentina entre espacios es un acuerdo por el empleo. En todo lo demás saquémonos los dientes, pero tenemos que tener un acuerdo por el empleo. Por eso es tan preocupante cuando vemos, digamos, cómo se politizan algunos dichos por parte de la CGT. Digo, la CGT, yo comparto el objetivo de fondo que debería tener la CGT, que es que este país tenga cada vez más empleos formales. Eso debería ser el objetivo de la CGT. Ahora, no es lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos tan opuestos a discutir el modelo, el marco legal, si somos un fracaso palpable? En términos de los objetivos, hoy hay más empleados informales que formales en la Argentina. La CGT más importante es la CETEP, no es más, a Sopardo. Entonces, muchachos, reaccionemos, porque la realidad no se está llevando puesta y fíjate que no hice una acusación, no mencioné un partido político, entonces, ese es el acuerdo más importante. El problema de la grieta argentina es que discutimos sobre las reglas fundamentales que hacen al desarrollo económico y entonces atentamos contra el empleo. Nico, ¿hacemos la última? Sí, la última tiene que ver con Mauricio Macri. Yo escuché ayer la entrevista, todas las preguntas estaban con Macri. La entrevista que le dio a... No me censure. No, por favor, era una chicana, era un chiste. Me pasa que cada vez que lo escucho a Mauricio Macri veo que está en todo de acuerdo con Patricia Bullrich a un nivel de milímetro muy llamativo, pero que sigue representando cierta neutralidad. o sea, ¿no estaría mal o al revés? ¿No estaría bien que déjese el adjetivo mío falso en lugar de neutralidad? Mira, para mí Macri tomó una decisión que si la tomó por los incentivos que yo voy a decir ahora que yo desconozco, pero si la tomó por eso yo la comparto y es que a la Argentina hace mucho tiempo le falta una figura que es la del expresidente, ¿no? Cuando digo al expresidente me refiero a un expresidente que no esté inmiscuido en la diaria política electoral e institucional del país sino que utilice todo el bagaje de experiencia y sobre todo de contactos internacionales y locales para ponerlos a disposición del gobierno de turno no del gobierno de su partido del de turno los expresidentes tenemos que aspirar a que en el mediano plazo se transformen en un patrimonio de la Argentina son expresidentes de todos y muchos pueden tener distintas ventajas y distintos alcances para ayudar al gobierno de turno tienen que tener un rol de soporte desde ese lugar así que si él se corrió de la contienda pensando en esto me parece bien que tenga cierta neutralidad y que se empiece a elevar por encima del debate electoral pero para vos no tengo idea imagino que a Jorge Macri seguro ah vota en la ciudad Macri no sabía él dijo ayer le preguntaron esto y dijo que no iba a decir que era nacional pero dijo si vota en la ciudad a mí no me va a poder votar no te va a poder votar o capaz lo quiere votar a Jorge Macri Vicente López habría que avisarle que ya no corre Nico claro cerramos con esto hay algo ahí que no que a mí no me cierra no de lo que está diciendo vos sino de lo que puede llegar a pasar y es que la sensación yo la sigo con mucho detenimiento a Patricia Bullock porque efectivamente creo que es una de las personas que más posibilidades tiene de ser presidenta la verdad es esa digamos está hoy te diría que es la que más tiene incluso a mí en mi lectura digamos de posibilidades potencialidades que después lo que pasa el 13 de agosto será clarificador seguramente para todos yo cada vez que la escucho hablar a mí me preocupa mucho la mirada que ella tiene de la economía porque te la voy a sintetizar de esta manera el concepto de lo que ella transmite es hacer lo que hizo el expresidente Mauricio Macri pero mucho más rápido y la verdad que lo que hizo el expresidente Mauricio Macri nos llevó a una catástrofe yo mira yo no la escuché nunca decir eso y en las conversaciones desde hace años que yo tengo con ella te garantizo que no piensa así pero más allá de todo te diría para que no para que no quede como una opinión solamente su principal la persona que ella más escucha en términos económicos es Luciano Laspina Luciano yo creo que es uno de los mejores macroeconomistas en términos de la comprensión que él tiene de la integralidad de la economía no solamente que tiene Juntos por el Cambio sino que hay en el país tiene muchos atributos uno de los cuales para mí más importante del ministro que viene es que él estuvo mucho tiempo en el Congreso que conoce de atrás para adelante la ley de presupuesto es decir sabe realmente y digamos y tiene noción de los límites y del rol del Congreso que eso también es muy relevante para cualquier ministro de economía ahora Luciano durante el gobierno de Mauricio tuvo una gran ventaja que fue no exteriorizar públicamente algo que él hizo que fue plantear un rumbo económico alternativo en donde lo tuvo que plantear escrito fundamentado y yo digamos los invito porque vale la pena que un día lo llamen acá bueno lo hizo con el propio presidente digamos y con el ministro de economía de ese entonces de manera interna lo que te quiero decir es el principal economista de Patricia es un economista que insisto los invito a que lo escuchen a que lo traigan un día al piso porque realmente vale la pena ahí ustedes se van a dar cuenta que esto que vos entendiste ya le invitamos varias veces tal vez nos puedas ayudar a que venga bueno vengo con él lo traigo lo traigo lo traigo pero vale vale la pena pero no es así no es así para nada digamos para no ser elusivo yo comparto en gran medida el rumbo que nos habíamos trazado durante la presidencia de Macri creo que fue un rumbo que en muchos casos incurrió en errores o en subestimaciones y creo que sobre muchas o todas ellas hemos sacado lecciones que estamos dispuestos a corregir pero digamos el rumbo de una Argentina ordenada de un de un estado no es un estado chico de lo que estamos hablando es un estado que sea socio y no apropiador de la producción está claro porque yo estoy seguro que ustedes deben tener amigos deben tener familiares ustedes mismos cualquiera esta misma radio cada vez que tiene que que cerrar el balance trimestral o semestral y la verdad que te volves loco la presión tributaria no es un invento es una realidad la informalidad que es tan real como la presión tributaria es hija de la presión tributaria nadie quiere eludir nadie quiere estar fuera de regla pero la verdad es que muchas veces es imposible entonces no se habla de un estado chicos se habla de un estado ordenado que gaste eficientemente que entienda cual es el rol del estado y cual es el del sector privado digo el empleo no lo genera por ley el congreso la riqueza no se distribuye imprimiendo papelitos el estado tiene que entender que es autoridad de aplicación que es el que pone las reglas el que le cae de manera implacable al que las infringe inclusive al que las infringe económicamente el que se hace el vivo digamos pero no reemplaza lo privado entonces tenemos que recuperar ese rumbo no podemos estar digamos anunciando cada tres meses aumento de jubilaciones como si fuera una dádiva está claro eso era un derecho la movilidad era un derecho cuando dejó de serlo como puede ser que el ministro de economía esté anunciando un aumento de suma fija porque nos devora la inflación la paritaria es mentira que es la herramienta para recomponer ingresos la paritaria ¿sabes cuándo es exitosa? cuando tiene que ocurrir cada mucho tiempo cuando tiene que ocurrir cada un año ¿sabes por qué? porque significa que no hay inflación y que entonces el salario vale que le gana a los precios que el salario real crece que la gente cada vez compra más entonces cuando vos tenés que hacer paritaria cada dos meses quiere decir que estás fracasando y que el ministro de economía tenga que anunciar un aumento de suma fija la verdad que es lamentable es no entender a lo que estamos a lo que estamos preparados para alcanzar Nicolás Mazote candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio Nicolás gracias por haber venido gracias a usted por invitarme a charlar un placer y avísale a la espina te das una vuelta con él pónganme la fecha pónganme la fecha ahí te la pasamos gracias arroba